Hola mis queridas amigas amantes de este mundo de la costura, hoy les traigo una creatividad muy bonita para que ustedes también lo pongan en práctica en su costura. Comencemos con este hermoso enterizo que es reversible, si, tu puedes utilizar dos tipos de estampado y en la parte de adentro poder forrar esta tela para que puedas colocárselo de dos tipos de motivo, a muchas personas les encanta estos diseños reversibles, así que tu puedes realizar con tu costura este hermoso enterizo para la princesa de la casa. El siguiente diseño es un hermoso vestido, miren como lo podemos realizar con esta tela transparente que tiene mucha suavidad y hace que se vea mucho más elegante tus diseños, para ello debes también utilizar un fondo de color blanco para que se vea muy original como lo ves en la imagen. En esta ocasión también tenemos este vestidito tipo batica que es muy, muy fácil de hacer, su manga ciza corte tipo A y su cuello en B. Para los detalles debes utilizar una cinta de color negro como lo ves en la imagen para hacerle ese contorno en el cuello, un lacito y también en el contorno de la parte de las faldas que es arruchadita. Así que aprovecha poner en práctica este diseño que está súper sencillo. ¿Y qué decir de este vestido? Mucho más fácil, por eso para esas personas que les encanta la costura y quieren aprender a realizar algunos de estos diseños y empezar a generar ingresos, esta idea es espectacular. En esta ocasión utilizaron una tela de cuadro, pero tú puedes utilizar la tela que más te guste. La pechera es muy sencilla tipo cuadrada, su corte recto para la cuarta de cuello y su inclinación en la manga ciza. Sus tirantes finos y le agregaron unos volados o unos ruches con el mismo material de la tela. Sin embargo, en todo el orillo le agregaron un bies rojo para que resalte y se vea un detalle delicado. La falda es muy bien arruchadita con unos ruches en la parte de abajo para que quede mucho más acampanado. En esta ocasión tenemos este hermoso conjunto que es muy buscado en el mercado y no puede faltar en el armario de una pequeña, donde utilizaron tela de algodón de diferente tipo de estampado. Estampado de raya, estampado de lunares y también tela de color amarillo para hacerle el viento de alrededor y también realizar este hermoso mono. En esta ocasión tenemos este tipo de vestido hermoso donde utilizaron una tela floreada. Miren que la techera es muy sencilla de hacer. Debes hacer la forrada y luego agregarle el ruche para las faldas. También utilizaron tela de color rojo para hacerle ese lazo que es muy muy fácil de hacer. Por eso te invito a hacerte miembro de nuestro canal. También le dejan las campanitas para que no te pierdas de los hermosos tutoriales que está súper fácil. Acá utilizaron una tela de rayas que hace que tu atuendo se vea mucho más llamativo y miren lo fácil que es realizar este hermoso vestido. La parte de la pechera es estilo cuadrado y la parte del cuello también lo cortaron de forma cuadrada. En todo de alrededor le agregaron esta tela de color rojo. Para resaltar este tipo de vía también agregaron unos lazos rojos en los costados. Miren lo fácil que es. La falda es cortada de forma ovalada y en todo el orillo le agregaron esta tela de color blanco para colocársela de forma arruchada y se ve muy muy coqueta. Este es un atuendo que enamora a todos los clientes así que tú no puedes dejarlo pasar. Miren cómo nosotros podemos realizar este hermoso atuendo con diferentes tipos de estampado. Tenemos estampado negro con lunares blancos, estampado amarillo con lunares blancos, estampado rojo con lunares blancos. Muchas telas de diferentes tonalidades con lunares y de diferentes tamaños los lunares. Podemos realizar este diseño en cada parte y es muy muy sencillo de hacer y enamora a todo tipo de clientes. Acá tenemos un conjunto súper tierno donde utilizaron tonalidades suaves, tonalidades pasteles, donde tenemos esas manzanitas y una blusa en forma de capas con su short de color rosa y sus teletes rosados que combinan perfectamente. En esta ocasión tenemos este conjunto que hoy día está imponiendo a la moda. Es esta falda súper sencilla pero le agregamos los tirantes para que se lo pongan sobre la blusa que quieran utilizar. En esta ocasión utilizaron una blusa de tela de color negro con lunares amarillos que hace que resalte el color de la falda. Aquí tenemos este tipo de motivo tan lindo donde utilizaron una tela de un estampado de pequeños circulitos como si fueran paticas de elefante y miren cómo la realizaron ese motivo también en la parte de la blusa. A mí me encantó ese diseño y sé que a tus clientes también porque es una creatividad muy bonita. Este es uno de los diseños más sencillos que veremos en esta gran variedad de atuendo. Miren cómo nosotros podemos realizar esta batica corte tipo A y en la parte de la manga sisa que va a inclinar hacia adentro a hacer los dobles para poder introducir esta cinta de color rojo con lunares blanco. Y listo, tenemos nuestra hermosa blusa. También podemos combinar estos colores para hacer la parte del short. En esta ocasión tenemos este vestidito donde utilizamos una tela floreada y es un atuendo súper delicado. Vemos como alrededor del cuello también utilizaron el mismo material de tela para hacerle esos ruchitos que se ven tan tiernos. Acá utilizaron una tela de conos velados que se ven muy muy llamativos. También utilizaron esos ruches para hacerlo en las mangas en forma de capas lo cual hace que se vea mucho más original. ¿Y qué decir de este hermoso atuendo? Es una bata sencilla pero utilizaron diferentes materiales para que se vea mucho más llamativo. Por ejemplo, en la parte de la manga sisa le agregaron ese encaje súper delicado y finito para que se vea mucho más delicado tanto en el cuello como en la manga sisa. En cada volado que tiene en la parte de la bata le agregaron un bie en zigzag y también lacitos con cinta satinada de color blanco. Para que hiciera un huevo perfecto con el mismo motivo le agregaron una parte. Este es un atuendo sencillo que no puede faltar en el armario de una pequeña. Es un vestido básico, sencillo, manga sisa con una tela para hacer esos volados tan delicados con encaje y la tela del mismo motivo del vestido. Y unos bolsillos en la falda. Así que toma nota de cada uno de esos detalles para que lo puedas realizar en tu costura. Acá tenemos este atuendo que utilizaron una tela estampada también muy llamativa y le agregaron unos lazos en los costados también con el mismo motivo de tela. A mí me pareció genial esta idea. Así que me encantaría que te hicieras miembro de nuestro canal para que también puedas ver los tutoriales. Este es un body muy sencillo. Me encantó porque le hicieron ruches con el elástico en la parte de la pierna y ruches en la parte del torso, lo cual hace que este quede un diseño abombado. Este tipo de diseño abombado hace que se vea mucho más tierna la nena. Así que es un punto a tu favor porque lo tierno se ve mejor. En esta ocasión tenemos este conjunto donde utilizaron diferentes estampados, pero me llamó mucho la atención. Es la parte del centro que le agregaron un elefante. Es muy fácil de hacer y hace que tu diseño sea mucho más atractivo. Y qué decir de este conjuntico súper tierno donde utilizaron una tela de algodón para poder realizar este tierno diseño o tierno conjunto. Mire que el estampado son unos gatitos, se ve súper original. Lo combinado con una panty y listo. Aprovecha, hazte miembro de nuestro canal. Dale a la campanita para que disfrutes de todos los tutoriales. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.